Perfilo dos horas al día mi breve autobiografía como si esto fuera Un drama que hay en la pantalla, la muerte de una primavera Un hombre solo en la frontera y en frente de luna muralla Disfruto de mi propia pena, se me atraganta la cena porque mi apetito Es un bozo de sinsabores, de no saber que necesito De prender fuego a lo escrito y avivarlo con los licores con que me excito Y me marchito, corredor dignidad que las flores Qué difícil resulta no encontrar en el espejo Más que sombras que te insultan y te hacen sentir más viejo Qué difícil se me hace contemplar que pasa el tiempo Yo que era un kamikaze, solo como pasatiempo Y ahora vivo en el desguace donde desarman los cuentos Escribo por no llorar lo que nadie va a escuchar Y sirvo otro vaso Y hablo con mi alter ego Y le comento mis fracasos Pero él tampoco me hace caso Se regocija con mis ruegos Recorro la habitación Persiguiendo una canción Que me dé consuelo Que atraiga el sol por mi ventana Que le ponga color al duelo O al menos sirva de pañuelo Para aliviar esta desgana en mi desvelo Y me alce al vuelo Sin estrellarme con la persiana Y se pasan las horas Y sigo mordiendo el techo Las heridas que me lloran Sangran dentro de mi pecho Y mi mente tan cabrona Me ha borrado de tus fotos Y es que algo no funciona Todo roto, todo roto Tu silencio me arrincona Y me hace volver más loco Y al final es la televisión Quien aliena mi atención En segundo plano Y una bomba en un aeropuerto Y un banco desahucia a un anciano Y un concejal llena sus manos Y el niño que fui creció muerto Y el final se resume Siempre con la misma historia En que todo se consume A las fuerzas de la gloria No distingo la canción De la alegría y de la pena La euforia y la depresión Son sólo un cambio de escena Con un fallo en el guión Y se pasan las horas Y sigo mordiendo el techo Las heridas que me lloran Sangran dentro de mi pecho Y mi mente tan cabrona Me ha borrado de tus fotos Y es que algo no funciona Todo roto, todo roto Y el silencio no perdona Qué difícil resulta No encontrar en el espejo Más que sombras que te insultan Y que hacen sentir más viejo Qué difícil se me hace Contemplar que pasa el tiempo Yo que era un camicante Sólo como pasatiempo Y ahora vivo en el desguace Y es que estoy perdiendo el juicio Y han matado a mi abogado No sé si es por tanto vicio Por vivir anestesiado Ahora todo es tan distinto Ni me entiendo ni me apago Pero apunta un vino tinto En la cuenta de Santiago Porque si al final me rindo Quiero un último trapo Y ya está en el segundo Y ya está en el segundo Y ya está en el segundo